Bien doctor, en casa vamos a hablar de los beneficios de la colmena y para eso estamos con Fabián Rosales. Él es apicultor y apiterapeuta. Gracias por estar hoy día con nosotros Fabián. Muchas gracias por la invitación. En un blog muy entretenido donde queremos llevar a todos los hogares, las personas que nos están viendo, cuáles son los beneficios de la miel y todos los productos derivados. Pero te parece Fabián, partir por algo muy importante, explicar qué es una colmena. Oye, y para la demostración, acá está presente la colmena. Bueno, esto es un núcleo que consta de tres marcos. Acá podemos ver, claro, que es más pequeño que lo normal, porque generalmente una colmena entera consta de diez marcos. Esta solamente tiene tres. Y bueno, acá podemos apreciar postura que está operculada en estado ninfa, que quiere decir eso, que esto ya está a punto de nacer, le queda alrededor de dos semanas por nacer y tenemos también acá postura de abeja reina. Esa es la celdilla real. Acá la podemos apreciar un poco mejor, que es la misma que está allá abajo y de aquí va a nacer una reina. Ah, de aquí nace una reina. Hay una reina adentro. ¿Cuándo? Ahí hay una reina adentro. ¿En serio? Dentro, claro. Y dentro de eso hay jalea real. La jalea real es esta que está acá y que bueno, eso es lo que contiene y eso es lo que está y es lo que se alimenta solamente la abeja reina. A diferencia de la abeja normal, que se alimenta de una papilla de miel y polen y solamente tres días de su vida jalea real. ¿Qué es la jalea real? La jalea real es lo que produce las abejas nodrizas, que es las que tienen alrededor de entre uno a cinco días de vida. Y ellas la producen con las encinas salivales y es netamente el alimento para la abeja reina. Para las obreras y el zángano solamente se le da tres días de su vida, nada más. ¿Tres? Días de su vida se le da jalea real. Ya. Y a la reina se le da toda la vida. ¿Permanentemente jalea real? Por eso, exactamente, la abeja reina es un huevo igual que cualquier huevo, la diferencia es la alimentación. Eso hace que desarrolle el aparato reproductor la reina y sea mucho más alargada. Por eso el alargamiento de su abdomen, porque los ovarios crecen. Correcto. Claro. Fabián, beneficio de la jalea real, porque es un producto también muy codiciado también. Exactamente, bueno, es que claro, es muy cotizado y codiciado porque te ayuda a regenerar a nivel celular, te ayuda a la vejez, a evitar la vejez de la piel a nivel celular, es un energizante natural, se consume sublingual porque viene predigerido ya por la abeja, entonces para que no lo hagamos tirado con nuestros ácidos, lo tomamos a través de, debajo de la lengüita, así va directamente nuestra sangre. ¿Cuál es la vida promedio de una reina? La vida promedio es de alrededor de 4 a 5 años de vida. 4 a 5 años de vida. A diferencia de la abeja normal que tiene alrededor de 3 meses, 4 meses de vida. Uy, la diferencia es muy grande. Exacerbante, claro. Ahora, ¿cómo es el funcionamiento de un panal? ¿Nos podrías explicar esta estructura? Claro, mira, acá lo que podemos ver, por ejemplo, si se dan cuenta, atrás la cera está mucho más blanca, cuando la cera está blanca, claro, la de atrás, se ve más blanca porque es más nueva. Ahora, cuando empieza a poner postura miel, la cera empieza a adquirir un tono más oscuro y aquí podemos verlo ya que está más amarillo, claro, y entre más oscuro, la vejez, está más usado. Fabián, pero uno ve acá distintos tonos de amarillo, por ejemplo, acá hay unos amarillos que son más pálidos, todo esto es una zona más amarillo, pero acá, por ejemplo, se ve distinto, se ve amarillo y brillante acá, Fabián. Claro, ese se llama pan de polen y está abierto. Pan de polen. Claro. El pan de polen es una mezcla de polen con miel, que ella lo va taponeando hacia adentro y ese es el primer alimento que va a tener la abeja que está por nacer. Correcto. Entonces ella sale y ese es su primer alimento. Exacto, espérate, déjame ir a tener un tema, polen y miel, y tú señalaste acá, mostremos acá, acá que tenemos, ¿esto es? Ese es el polen, el polen sacado de ellas mismas, este es el polen que yo lo saqué hoy día en la mañana. Ah, mira qué bueno, esto es polen. Claro. Correcto, entonces acá tenemos polen. Ese es pan de polen, se le llama así cuando está dentro de la colmena, cuando antes que ingrese a la colmena se llama solamente polen, que es, se saca a través de una trampa de polen, que es esta que está acá, que la abejita va a entrar por acá y va a pasar a rozar estos pequeños gránulos que se le alojan en las patas traseras a ella, que las va dejando y las va almacenando. Y cuando... Bueno, mostré, espérate, mostrémos esto, esta es la trampita, entonces espérate, la rampa de polen, la abeja pasa, pasa por ahí y como cae justo, y ella tiene las patitas traseras del polen, que son un grano por cada pata, justo pasa a ella y se le van cayendo los granos de polen y van cayendo acá abajo. Y tú después vas sacando acá los granitos. Y vas sacando, claro, yo se lo dejo por poco rato, poco tiempo, yo ocupo el polen, lo necesario y nada más. Como te decía, trato de hacer una apicultura biodinámica. ¿Qué es que sea biodinámica? Que trates de meterte lo menos posible. Ya, intervenir lo menos posible. Exactamente, y si lo vas a intervenir, que sea de una forma natural, ojalá orgánica, en lo posible, claro, para sus enfermedades, por ejemplo, la que hoy en día está más latente es la barroa, que es un ácaro, que tiene ella, y claro, eso es más o menos como el porte de una mochila para nosotros. Correcto. Claro. Quisiera que tú nos explicaras la administración interna del sistema. Ya sabemos que hay una reina, pero me gustaría ordenar cómo se maneja dentro de una colmena. Hablamos de las abejas, ¿no es cierto? Hablamos de estos espacios donde claramente hay miel. ¿Qué pasa, por ejemplo, con los zánganos? Explícanos un poquito la estructura administrativa de la colmena. Claro, cuando, por ejemplo, acá como tenemos postura de reina por nacer. ¿Acá? Exactamente, también atrás tenemos postura por nacer de zánganos, porque como este es un núcleo sin reina y está por nacer, la reina se tiene que fecundar. Entonces, también ella por naturaleza va a nacer a la reina y también van a poner postura de zángano. De zángano. Exacto, para que después pueda fecundarse con la reina y así poner huevitos la reina. La reina, por ejemplo, pone huevos durante toda su vida una vez que se fecunda el día. Y ella se fecunda con alrededor de siete zánganos en el día. Y con esa cantidad llena la espermateca que tiene dentro de ella. Y eso hace que pueda poner huevos durante toda su vida. Toda su existencia. No necesita más a ningún chiquillo de su vida. Se acabó. Al momento de que ella se fecunda, ella queda con el aparato reproductor del zángano y por eso el zángano después muere del vuelo nupcial o la fecundación. Correcto. Claro. Dentro de la colmena, claro, tenemos, claro, entre más oscura tenemos la celdilla, quiere decir que la postura está antes por nacer. Entre más clara, le falta mucho más tiempo por nacer. Correcto. Esa es la diferencia. Cuando está abierta, ya que podemos ver que está abierta la postura, todavía tiene que pasar por el proceso de operculación, que se tiene que cerrar y sellar para pasar al estado de ninfa y luego ya al estado de abeja normal. El primer paso que es que empieza a poner la abeja reina, los huevitos, lo hace con el huevo del día, que es como un alfiler, la punta. Correcto. Así más o menos es el porte del huevito del día y que eso va creciendo paso a paso con el alimento que las mismas abejas obreras, que son las que tienen entre 1 y 15 días de vida, tienen las labores dentro de la colmena. Las que tienen ya sobre 15, 20 días de vida son las labores de pecoreras, las que salen a buscar el polen, la miel. Pecoreras. 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 Y además el trabajo de las pecoreras es súper organizado, porque tienen una hora de salida, tiene que ver también con la salida del sol, tienen una ruta. Eso no es llegar y salir de la colmena las pecoreras. Exactamente, ellos tienen bailes, se comunican a través de bailes, ellas llegan y a través de esa orientación de los bailes que ellas van haciendo circulares, les van diciendo ya tantos grados al norte, a tantos kilómetros, hay agua. En tal lugar hay polen, en tal lugar hay mayor flujo de néctar. Entonces ahí ellos se van comunicando entre sí. Las abejas pecoreras llegan a la piquera, que es donde es la entrada de la colmena. La piquera. La piquera es la entrada de la colmena. Y hay abejas que están recepcionando para poder livar el néctar que traen las otras abejas que ya salieron. Entonces se lo van pasando unas a otras. Expliquemos qué es livar. Libar es succionar. Ya. Sucionar, la abeja pecorera va a livar el néctar de la flor. Correcto. Ella lo succiona. Claro. Y por ese hecho, ella se le pega a todas las micropartículas del polen, por la estática que produce por el vuelo. Entonces a la vez que está livando el polen, se le está pegando, o sea, está livando el néctar, están pegándose el polen en su pelo. Correcto. Entonces ella cuando va a la colmena, ella entrega a las abejas más nuevas el néctar que ella tiene. De esa manera hace el proceso de fermentación o curado, que para que ella después la miel esté en su proceso de cosecha. Entonces ella se lo va traspasando, y la que están dentro la van dejando de...